si si yo yo antiguamente era muy jugador de pc ya sabéis quitar vale sigue por aquí vamos a quitar esto y aquí tenemos que hacer vale bien 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 ya no me acuerdo muy bien hablado que tendremos que hacerlo nos vamos a encontrar pero aquí hay el ascensor que nos llevará donde tenemos que ir literalmente mano tengo la ps4 en 755 y me va de maravilla pues me alegro campeón tengo muchos jueguecillos me alegro crack si va bien va bien vale si va mal pues no va bien tenemos el rojo puticlub aquí todavía vamos a poner este aquí y está aquí vale hay que empezar a ya a molestarnos y ya estamos ya está sonando por arriba tenéis está bien de volumen mano mándame solicitud de amistad en discord si no no te puedo preguntar vale luego te la mando crack vale aquí podemos granada cegadora versión 2 y la tenemos granada cegadora 3 vale lo puedo creer aquí no tengo 3 rojo curativa nada no necesitamos nada no vamos a dejar el revólver por si acaso y está muy oscuro a ello es normal que esté tan oscuro tío está muy oscuro el videojuego os habéis fijado incluso a mí me está costando ver algo hemos venido de ahí nosotros no necesitas un soplete pues nada vamos a investigar esta sala mira balas de resta súper oscuro cracks es normal mano como como en las pelis y sí pero es que aquí se ha oscurecido muchísimo no me recordaba yo que era tan oscuro pues apenas veo nada o sea me estoy dejando la vista sabes bueno aquí parece que no hay nada esto es para escondernos vale tiene que ser aquí control principal a ver que nos encontramos aquí poca potencia vale poca potencia hostia hijo de puta ha entrado uno y ahora que y ahora que que tengo que hacer con este capullín no te puedes fiar de nadie aquí cada uno va a su bola y viene el hijo de puta no te puedes fiar de nadie aquí cada uno va a su bola me ayuda este o que o es un enemigo yo no sé si me ayuda este si es un enemigo vale me ha visto lo mato o que tío vale no es aliado esto es una auténtica mierda hay otra palanca en algún lado dios como odio este sitio ahí no vamos a usar un vistazo que susto me ha pegado me cago en su puta madre xavi cifu gracias por el follow campeón que susto me ha pegado reactiva el sistema de tránsito en la consola central vale está justo aquí si hay que hay un puto me cago en la puta me cago me cago me baneas de audífono tío que cabronazo un ban de audífonos aquí puede ser la muerte tío ahora es que está el puto se ha cargado a ese me está mirando tío vale tengo que ir yo aquí creo aquí creo aquí creo que susto que susto me cago en su puta madre me cago en la puta que susto tío me cago en la puta no entiendo por qué hace esto me cago en la puta tío me cago en la puta tío me cago en la puta ¿dónde tengo que ir tío aquí no no mira tío voy a esconderme aquí primero me habrá visto tío me cago en la puta me cago en su puta madre ojo eh me mata me mata me mata me mata ¿dónde coño tengo que ir? ¿dónde coño tengo que ir? por ahí ¿no? control de tránsito no sé dónde tengo que ir tío que un puto ordenador pero vendrá ese por detrás y me matará ¿has visto? está ahí el hijo de puta esto no lo puedo matar a este tío creo que no ¿eh? no mueren ¿verdad? mira tío qué asqueroso ¿eh? ah mira sí sí me lo he cargado vale me lo he cargado me lo he cargado entonces aquí ya lo tengo todo hecho ¿no? se me hace raro sin escuchar el juego tío creo que era por aquí que tenía que vamos a leer el ordenador ese porque ni me lo he mirado y puede ser importante o que haya algo por aquí componente adhesivo mira un soplete no puedo coger vamos a leer esto de aquí a nosotros nos gusta buenas máster muy buenas la cabeza si muere le cuesta sí sí creo que cuatro balas le he metido en la cabeza o sea una en el pecho y cuatro en la cabeza a ver reactiva el tránsito a ver puto loco ¿te crees que esa cosa pilla el tránsito para ir de un lado a otro? tienes el control manual que desconecta el tránsito de Apolo ahí mismo o sea que ya le estás dando puedes parar esa mierda tirando de una palanca te crees que estamos más seguros vale puñaladas traperas entréate en una cosa payaso no pienses que te vas a hacer conmigo de Sinclair y los de seguridad les dije que fuiste tú quien mató a Morrison como te vean te matan claro por eso venían a a reventarme compartida no hay nada en audio no hay nada y en sistemas no hay nada vale quien haya entrado ahora y me esté viendo jugar sin audífonos va a decir pero este tío está gilipollas lo que pasa vamos a buscar mira el soplete el banda audífonos es brutal el banda audífonos vamos es una maravilla vamos a guardar cracks ya te mandaron una carta master si me mandaron la de los banda audífonos tío es puñetero Ignacio muy buena no te había visto que tal como andas voy a chutarme pues una solución curativa y no me jodas no me jodas Lugi me estáis puteando espérate me estáis puteando de verdad me estáis puteando hoy de verdad hoy me estáis puteando tempranito que se dice aquí nada más tengo el soplete aquí sí que ya no había nada más este vale ya lo tengo al máximo epa aquí hay algo mira balas de revólver y ahora sí vámonos aquí vale este tenía algo tenía algo no ya lo sé lo había quitado vámonos por aquí a ver cómo funciona el soplete vale lo hace automático what tengo que hacer yo el panel tengo que hacer yo el agujero sí que tarda terrible madre mía lol qué guapo qué guapo patadón no vale buena 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 se ve algo sí se ve algo aquí dentro no hay luz necesitamos luz bros vale por ahí sí por aquí hay una escalera cogedlo he tenido problemas voy a tardar un poco en volver así que Taylor no puedo coger el siguiente tú verás y a ver qué nos depara espero que no esté nuestro amigo alien por ahí vale apagamos es que no puedo no puedo escuchar eso porque no lo voy a escuchar necesito los audífonos así que dame un minuto a que esto termine y aquí bueno aquí podemos abrir y no aparece que haya nada más mira ahí hay una una placa identificativa y no parece que haya nada más por aquí el banda audífonos es putrefacto chicos oh no tiene cascos es a Ripley vaya susto eso la ventaja de no llevar cascos es que si pasa algo pues no lo oigo a lo mejor no me asusto tanto es y este juego es muy largo a mí los Assassin's Creed me gustan bastante si largo si largo Assassin's Creed tiene muchas Méndez muy buenas que tal campeón cambia las cartas ya no 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 tiréis las cartas las cartas no las voy a cambiar voy a añadir más pero estas que están aquí se quedan ya se van quedando obviamente a ver vamos a escuchar el reproductor soy Sinclair necesitamos suministros pillad todo lo que podáis sea de quien sea he encontrado un sitio en la zona residencial donde podemos encerrarnos y esperar a que nos rescaten he ordenado soldar los conductos y desconectar los ascensores quiero cerrarlo todo bien cerrado en el refugio no cabe más gente pero podemos hacer sitio para comida medicamentos agua y armas si queremos salir vivos de esta no podemos andarnos con tonterías vale no podemos andar con tonterías que si no nos revientan venga vámonos por aquí bien vale aquí vale vale ¿dónde carajos estamos? vale ya tengo que ir para atrás vale estamos fuera hemos salido otra vez bien hemos salido por aquí pero hemos dado como una pequeña vuelta hay algo para guardar ahí ¿no? ¿verdad? lol lol con la luz apagada lol eh estáis tirando cartas putrefactas oye cabrones oh my god la que me estáis liando que a ver nicolas venga así nos veo yo apenas así tendremos más miedo todos juntos vale escuchábamos voces cuando nos íbamos lol se fueron sin mí ni me esperaron vamos a guardar anda vamos a guardar todo van acá muy buenas noches ¿qué tal tío? los símbolos de playstation no puedo apagarlos tío porque si apago las luces apagaré medio ordenador donde está conectado jejeje creo que es aquí que tengo que ir ¿eh? sí es aquí vale vale ahora vendrá el malparido ¿no? ¡ay! pero pero loco ¿pero loco? ¿pero loco? ¿pero loco? ¿pero loco? o sea me tengo que esconder tío disparan disparan sí, sí, sí ya vi ya vi ya vi ya vi que disparan o sea tengo que llamar coger el dedo y transitar a la torre vale ¿pero loco? ¿pero loco? ¿pero loco? a la torre ¿pero loco? ¿pero loco? olvidadlo no era nada esperad creo que he oído algo loco busquemos a Sinclair no deberíamos separarnos cuantos más seamos mejor ni siquiera eso me parece ya verdad esa cosa es hostia que se me ponga a tiro me cargo al cabrón Sintético les da las gracias por su uso continuado del tránsito de Sebastopol se han ido ¿no? vale se han ido se han ido se han ido vale bien bien vámonos yo ya estaba acojonado vale 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 bien yo me metí rápido aquí disfrutando a oscuras de este videojuego ¿qué tal se me ve? se me ve bien ¿no? se ve oscurito las distracciones pueden atraer cosas aún más peligrosas usarlas con cautela con disparos claro claro te liaste a tiros y te metiste ahí corriendo claro yo mira lo hice con cautela me quedé ahí atrás aunque ha faltado poco para que me vean y vale guardando en ojo tu reunión con Samuel Taylor y los mariscales vale los que dejamos ahí atrás bueno los que me dejaron atrás literalmente porque yo había ido a ayudarlos a activar todo el tema de electricidad y ellos me abandonaron ahí literalmente estación con conexiones a la galería Solomons la oficina del mariscal colonial y las estancias residenciales Sigson vale bien vamos a guardar parece bien igual ¿eh? no es poco diferente la zona hacemos otro guardadito que siempre es bueno tener guardadito aquí en partida te ve bien para lo oscuro que estás si no estoy muy oscuro pasa un minuto más y pongo las luces otra vez vale aquí no tenemos ni mapa ni nada así que hay que observar donde tenemos que ir vale he echado un vistazo por aquí a ver si hay algo aquí hay un cajero automático donde la peña de Sigson pues sacaba dinero o de Solomons en este caso vale hay que subir por aquí vale 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 batería linterna al máximo ¿cómo se recargaba la batería? ¿alguien lo sabe? ¿alguien sabe cómo se...? ah mira ahí ahí la cargué no sé cómo qué botón usé pero la cargué así me puedo llevar una no sé no sé con qué botón la cargué pero bueno no pasa nada vale hay otro cofre ahí vamos a encender el puti mira qué guapo se queda ahí atrás es como de fuego detrás mía estoy como de fuego vale ahí tenemos luz buah montón de luz y ahora luz frontal pum ahora ya me he iluminado como si fuera esto vamos ahora sí, sí está bien ahora veo veo a ver aquí tenemos otra batería nada estoy lleno acabo de cogerlas ahí podría entrar no dispositivo no vario aquí necesito trucar más el sintonizador ese que tengo seguramente vale la derecha me dijo ¿no? por aquí mira ahí fuck the marshals the marshals mapa bien 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 a ver sí, es por ahí vale, es grande esto eso está abajo yo subo para arriba ahí tenemos un centro médico no sé qué era eso la crucesa y yo sí yo voy bien por aquí vale tranquilos tranquilos estamos a salvo Wade tiene un plan ¿un plan? ¿en serio? sus putos planes no han servido de nada hay peña tú puede que aquí estemos a salvo al menos o son ellos son ellos creo vale, vale son ellos tío hostia casi la lanzo ¿fuiste tú? conseguiste poner en marcha el tránsito bien hecho qué cara pero tío qué caras tenéis ni me habláis ¿y tú qué? no me dicen nada encima que les he salvado la vida pasan de mí como de la mierda mira ¿cómo está Taylor? estable no tardará en despertar Samuel se está con ella vale has conseguido poner el tránsito en marcha así que estamos en paz ¿y Ricardo? preparando la siguiente jugada mira estoy ocupado tengo a Marlow en la celda es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo ¿dónde está la nave de Marlow? la anisidora la dejó en una órbita de estacionamiento por el gigante gaseoso el malnacido no quiere darnos los códigos de mando son alemanes las pelis abuelote yo las pelis me encantan las quiero volver a ver si tuviera el Prime o sea tengo el Prime pero es de Amazon Alemania tío las pelis están en alemán tío porque Amazon es un cabrón y no me deja vincular el Prime de España o sea lo intenté con un VPN y no audio el audio también estaba en alemán tío creo y claro no voy a ponerme a ver una peli en alemán tío ¿sabes? ¿y este? ¿quién es este? lleno de datos Marlow ah vale Marlow ¿tú quién eres? me llamo Ripley trabajo para la compañía ¿ya habéis venido a por esa caja vacía? está claro que esa cosa os interesa chito bueno si hablo bastante bien alemán pero no tengo un nivel suficiente para entender en televisión todo pues joder no encontramos un ave Ripley solo el registro está claro que encontrasteis algo más ¿qué pasó ahí fuera? tengo que salir de aquí Ripley ¿y si hacemos un trato? empieza a hablar quiero saberlo todo canta canta sí poco a poco poco a poco aunque le entiendo todo pero como te digo cuando hablan en la tele a veces muy rápido y tal pues o algunas expresiones son más complicadas de pillar tenemos a Marlow ahí que estaba como medio encerrado ¿no? probando comunicación ¿me recibes Luis? te oigo un poco mal Marlow pero me llega la señal vamos con calma quiero llegar a esa baliza de una pieza si buscas una buena pieza Foster yo tengo una para ti aquí mismo necesitaría un escáner para encontrar la raíz venga dejadlo ya concentraos en la misión no quiero errores ¿qué se supone que tenemos que hacer aquí? busca la señal con el dispositivo de seguimiento la flecha apunta a tu objetivo ¿qué flecha? ya te tengo ah vale eso pero a ver a ver vale por aquí esto va a ser un puto laberinto ¿eh? si no se tengo que seguir a estos porque estos se van para allá sin decirme nada ¿cómo odio este tipo de trabajos? ¿cordo viento abre joder? temperatura bajo cero visibilidad casi vula vale ahí parece que vamos bien por aquí ahí debería estar justo por aquí qué planeta es este ¿podemos correr aquí? ¿no? si es por aquí este lleva como un ¿y ahora qué? ¿ahora qué? hemos llegado aquí a un punto donde no hay nada por ahí encuentra una ruta para rodear el bloque vale que encuentre una ruta ¿y este qué hace aquí tío? no puedo saltar no, no no puedo saltar vale todos estos han quedado como que no pueden pasar encima anda muy lento aquí por aquí por aquí he mirado por aquí por aquí no por aquí no necesitaré ayuda aquí échame una mano aquí aquí vamos arriba que tú puedes ojo se derrumba vale es un camino muy 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 inestable adiós nos vamos vamos a la mierda no veo no veo una mierda hostia nos hemos quedado vale aquí hay otro camino no sé si ir por aquí no, no esto es un suicidio hay que seguir recto hay que seguir recto por aquí no tiene pérdida de momento ya que se ve súper oscuro al mismo tiempo ¿no? con este pedazo de tormenta o lo que carajos sea vale bajamos por aquí y aquí hay como por aquí por aquí aquí esto se agranda esto una pared que no puedo pasar así que vámonos por aquí voy a volarla ojo ah vale si soy yo soy yo soy yo poner bomba vale mantén el E2 catabum vale ahora deberían de poder a ver no se ve nada ahora ahora vienen venga vamos seguidme ahora había otro muro que saltar creo aquí 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 ven 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 ojo revienta ya no sé que escribo vale aquí tengo que ayudar a esta gente venga venga ala levántame que estamos arriba ya venga ya tengo que buscar solo otra vez pues el camino mira hemos encontrado mira 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 me recuerda a la nave de prometeus habéis visto la película de prometeus chicos habéis visto la peli habéis visto la película de prometeus me encantan estas estas películas de naves alienígenas y todas estas cosas uff dios que pasada encuentra el origen de la señal otra vez pues nada vamos a caminar por esta por estos lares el origen de la señal vale vamos bien vamos bien por aquí vamos bien vamos bien de momento no hay señales de vida de vida extraterrestre o mutante o alienígena lo que si vemos son estas cosas que parece un agujero del culo escupiendo algo lo siento por el lenguaje pero de momento no hay nada que nos aceche que nos ataque mira vale hemos llegado entre la nave vale vamos a entrar en la nave a saber que carajos habrá ahí dentro vamos a entrar en la nave lol vámonos aquí espero que no esté lleno de aliens esto como digo me recuerda a la película de prometeus que el tipo es en la nave sentado en la máquina esa rara que no sé explora la nave no tenemos mapa aquí dentro o sea es nave total de aliens literalmente está metido a tope con el juego exactamente ahora estamos aquí vamos claro es que aquí en pantalla no tengo el chat el chat lo tengo a mi derecha ahora mismo a mi si me gustó prometeus no lees lo de las cartas no le interesa al mastodonte no ha salido ninguna carta por cierto ignacio no ha salido si antes han salido si no salen es porque saldrá luego o algo mira mira exactamente prometeus chicos no me digáis que no estaba en una máquina de estas tío está un poco bajo el juego ¿no? es la apocalipsis zombie mira eso tío hay alguien sentado ahí ¿no? es un alien enorme pues entonces cojamos lo que podamos y volvamos echad un vistazo a ver qué más hay si levantará ese simule o sea esto lo han cogido de prometeus no tío no me jodas o salió después de esto prometeus y lo copió de aquí es lo mismo o sea es lo mismo a ver voy a ir a la nave puedo subir por aquí mira esto mira esto madre de my god localiza la baliza de auxilio vale ¿y dónde está la baliza de auxilio? localiza la baliza de auxilio ¿estoy como de pie? ¿o qué coño está pasando aquí? aquí no hay nada ¿no? no aquí no hay nada ahí es por donde hemos venido ¿no? sí y ahora hay que ir por esa puerta entonces de ahí es que camina muy lento aquí o sea va súper lento puede transcurrir media hora solo caminando aquí tiene que ser por ahí ¿no? no hay otra cosa no hay otro sitio dale dale yo ven aquí venga vamos es que el traje pesa el traje pesa que te cagas a lo mejor puedes usar los detectores y los artefactos esos que tienen no creo que no es por aquí a ver tengo que seguir el camino que de momento está todo indicado donde tienes que ir porque no tenemos mapa pero me da que vamos a recibir un susto pronto o sea lo suyo es sumergirte en el juego vale tenemos luz ahora hemos encontrado algo alienígena desactiva la baliza de auxilio si como si yo supiera de aparatos extraterrestres ¿no? cuanta luz no es la primera vale vale algo pasará algo pasará ahora vámonos vuelve al cabarestante que esta gente se mete en donde no los llaman a ver qué buen ambientado que está el juego el juego está buf está brutal fijaros es una pasada tío vale ahí esta gente te ha puesto algo ahí o me da miedo este 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 machote ahí sentado qué lento que va tiene que pesar toneladas de traje tiene que pesar vamos lo le aquí tenemos mira tenemos aquí una fantástica toma vamos vale a ver usar o sea nos metemos encima no les basta con ver esto ¿no? que si nos o sea se quiere meter abajo o sea con dos cojones sí señor os meteríais ahí vosotros la que nos espera ese ingeniero está muertísimo compa no se preocupa mira 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 son huevos esto es enorme oh dios mío son huevos tío me cago en la puta tío ¿dónde nos hemos metido? mira esto tío fotaco 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 lol y estos aquí tocando cosas son putos huevacos de alien lol 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 mira que guapo mira que guapo mira que guapo vamos a sacar aquí tomas de esto porque será épico mira 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 toma ya va a salir va a salir ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que se ha quedado en negro se ha ido el juego se ha ido todo ¿en serio? ahora aparece algo aquí ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ahora vuelve la puta ¿qué ha pasado? esto a mí no me suele hacer o sea con este juego ¿qué ha pasado? o sea solamente me ha jodido las capturas que estaba haciendo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado ya todo? ¿o tenemos que volver a hacerlo? no entiendo sigue sigue bien ¿no? vale 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 o sea se ha quedado en negro ¿qué ha pasado ahí? nos hemos perdido cinemática ¿qué carajos ha pasado ahí? espera vamos a guardar cosa más rara ¿eh? la play es un maravilla si esto ha sido un fallo de la play o del juego o sea creo que del juego ¿no? o sea nos hemos quedado como 30 segundos en pantalla negra tío por el juego habrá sido el juego o sea literalmente o sea qué movida ¿eh? yo pensaba ya que había esto muerto o sea en pocas palabras vale vale esto es para ferir los huevos ¿no? ojalá tengas razón o sea me ha dejado loco vale tenemos uno que no se puede hacer eso me da mucha rabia que no puedas fabricar pues lo que te salga del pepino nice tengo un plan para atraparlo coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la torre Sistek yo coordinaré todo desde aquí vale voy a la torre Lorenz Sistek otra vez me está mandando de un lado a otro esta gente vale me tengo que ir otra vez para allá creo que era por aquí ¿no? por aquí no por aquí no no, no por ahí no pero bueno vamos a dar un vistazo ¿no? y no hay nada o sea vaya bug de mierda o algo que ha pasado ahí porque literalmente había yo pensaba que había petado vale aquí no pero sí aquí había había algo aquí había una terminal que no hemos leído vamos a ver qué dice nada no hay contraseña no compartida Zelda 2 está está mal ¿vale? sí Zelda 1 uso de mascarilla 5 minutos ya han acanjeado la carta coronavirus vamos máster alio jajajajajaja hostia tío Ignacio Ignacio me vais a me vais a hacer sacar el coronavirus a mí al final Ignacio muchísima agradezco por cuidar de mi salud y que no me contamine del COVID tengo que poner un cronómetro aquí hostia es una putada esto me estáis jodiendo el directo pero de cojones el próximo directo con paper va a tener que pringar también ya lo digo yo no hay audio y sistemas no hay nada pues nada 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 que hacer aquí vámonos estos no me dicen nada vaya gentuza vaya gentuza vaya gentuza cagaos de los cojones ¿dónde era? por ahí por aquí sí claro Ricardo llegará antes que tú he mandado a tu amigo Samuels a procesamiento de droides una vez matemos a esa cosa voy a hacer que acceda a Apolo y levante el bloqueo ¿crees que Samuels lo hará? decía que quería ayudar y yo no hay de cuidos de salud además es un sintético lo tendrá más fácil para entrar ahí pues sí mira Ripley somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto el desastre absoluto ya ha sucedido lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón vale ¿cuál es? el primero este de aquí ¿va a venir peña aquí ahora o qué? no ¿verdad? creo que no a ver si viene ya el tránsito tránsito con destino a la Torre Lorenz System ¿la mitad de tiempo ya? Ignacio es un cabrón es el culpable de todo seguramente se oye se oye distinto ¿no? Pedro Duy Pedro Duy 25 ¿qué tal? ¿cómo estás campeón? vale hemos llegado estación con conexiones a Sicson Communication Technologies los servicios de ayuda técnica y Jen estoy llegando a resiste Ripley ten cuidado estoy detectando errores en los sistemas de la zona vale ve al núcleo del servidor aquí estará el alien ¿vale? aquí tendremos compañía chicos es que es una carta que me han tirado Pedro ¿tú crees que yo llevaría la máscara puesta en un directo tío? lo que esta gente lo que hace es putearme el directo vale es por ahí es por ahí vale aquí tendremos compañía vale código requerido vale aquí tendremos nuestro mejor amigo ya sabéis nuestro amigo de todo corazón crujientor ha canjeado esta carta fuera cascos vale la próxima carta que ponga la próxima carta que ponga va a ser de ponerme en calzoncillos a jugar ¿qué os parece? sin nada tú en calzoncillos ¿por qué no? vamos a entrar aquí primero ¡hostia! ¿qué ha pasado? tienes que hacer un calvo sí exactamente me pongo hostia encuentra el sistema de extinción de incendos y activalo vale no estoy escuchando nada o sea ¿puedo entrar aquí yo? ¡uy! me cago en la puta ahora ahí está cerrado ¡que viene! ¡que viene! ¡que viene! me cago la madre que te parió pero loco ¿que viene o no? no, no viene vale no viene tenemos que encontrar el y está todo cerrado tanto aquí tanto aquí y esto solo comunica ¿dónde comunicaba esto? creo que solamente comunicaba vale está cerrado aquí no tengo la linterna no tengo linterna ¿cómo se cambiaba la batería de la linterna? ¿alguien lo sabe tío? ahora 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 no sé qué botones siempre estoy tocando botones y y se caen vale esto sale justo aquí también eso no hay nada a ver ¿qué tienes encima? balas del revólver y sensor puerta cerrada poca potencia vale entonces tengo que entrar ahí vale tengo que entrar ahí y buscar para apagar el fuego hostia no veo nada lol hay mucho fuego y muchas chispas ahí no es es por aquí sí es por aquí pero es por aquí uy 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 espérate espérate que muero aquí aquí incendios ahí estamos bien bien buscar paz de recarga no voy a hacerme otra de estas porque veo que me estoy quedando con una fabricamos una ¿alguien de vosotros ha jugado a este juego? mira que recursos consume el sistema tengo un pc de 1 tera de memoria y 4 gigas de ram y cuando hablo varias abro varias ventanas me sale cada instante no responde que raro prueba de formatear tu ordenador y yo que sé hacer una instalación limpia limpiarlo de porquería eso puede ayudar muchas veces es un tip que te doy vale estoy escuchando el alien arriba lo escucháis mira aquí había algunas piezas más y ya por ahí es donde vine yo así que vámonos por aquí y vámonos por aquí vamos vamos cómo se miran los recursos que consume el sistema cómo se si no quieres instalar nada en tu ordenador pues dale control alt y suprimir para ver las tareas de tu ordenador claro exactamente y verás la CPU o sea verás un poquito el rendimiento de tu computadora a ver dónde nos puede llevar esto entraremos por aquí a ver si hay algo y si no utiliza ya programas más profesionales de como hfw doleinfo o alguna aplicación que te permita pues ver todos los sistemas tú lo que tienes conectado ¿eh? ¿eh? ¿por qué he venido aquí ahora otra vez? vale ahora está abierto está abierto aquí me da miedo joder hay peña tu mierda tío ¿eh? puedo ir por detrás y matarlos tío sé que nos morimos de hambre pero joder no es excusa uff me van a ver me van a ver ¿o por qué se está agachando ese tío hay que no puedo o sea what the fuck ah vale que son amigos míos son amigos míos ¿no? no puedo pasar ¿cómo? vale está está la criatura aquí estoy acojonado ahora mismo creo que es por aquí tío voy a subir arriba yo no sé si son amigos míos no sé quién eran esos y yo ahí escondiéndome de ellos todo cagado no hay nadie más ¿no? es que no quiero hacer ruido porque si hago ruido ya sé quién va a venir vale vale Ricardo Ricardo cierra es por aquí ¿no? yo no sé si es por aquí yo no sé dónde tengo que ir pero yo iré por aquí pero como os digo ahora mismo voy perdido ahí tengo un trozo del mapa que lo voy a coger ¿hay algo? ¿hay algo? ¿hay algo ahí? mira fue el palantallamas sí señor ¿dónde estaba el mapa? ahí mira mira ahí sonaba ahí sonaba nuestro amigo vale aquí no tengo que bajar entonces aquí tampoco ahí se oye mira 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 qué guapo mira qué guapo tío el puto espacio y un planeta ahí no sé si será Marte, Mercurio, Venus Saturno no tengo ni idea es por aquí es por aquí sí 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 es ahí justo enfrente aquí aquí está nuestro amigo Alien Predator mira un kebab lo primero guardar lo primero guardar para 4 gigas va muy sobrado vale tenemos que abrir la puerta desde aquí ha dicho pues nada a ver qué tenemos aquí en Sebastolink a ver solicitudes inútiles solicitudes punto y servicio número SR6684 categoría planes de hardware título no recibo mensajes vale nada no hay ninguna contraseña ni nada parece que no no nada error es error es un hito del progreso número 4 a ver qué tenemos aquí nada no parece que haya ninguna contraseña ni nada archivo dañado error mira control de la puerta abrir puerta Ricardo está finalizando el cierre tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera luego el almacén de suministros el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor ve informándome había un un sintético corta el acceso de la escalera vale no sé dónde voy ahora mismo ahora mismo yo no sé dónde voy y yo ¿qué ha sido eso? la puerta qué susto mierda hay alguien ahí ¿se dan de los míos? porque es que yo ya hay Dios hay Dios creo que no es aquí que tengo que ir yo chicos no sé qué estoy haciendo aquí con el aliens encima son amigos estos son amigos ¿qué opináis? son amigos buah the seal band de audífonos se me habéis tirado hoy tres band de audífonos ¿no? sí ¿no? son amigos ¿no? ¿dónde va? ¿dónde va? pero ¿a dónde va tan rápido? me cago en la puta me estoy asustando ¿eh? vamos a morir aquí ¿os dais cuenta? yo no me voy a dejar entrar vale, vale no sé qué habrá pasado ahí mierda, tío no te gires, hijo de puta no te gires que no oigo nada es por aquí que tengo que ir yo mira, una guitarra, tú a ver es por aquí adiós puñetero ese que viene voy a esconderme aquí un momento porque es que no oigo nada ¿sabes? mierda, que viene tú ¿eh? mirad notas no sé si es amigo este sinceramente yo no sé si es amigo o enemigo voy a esperar a que baje porque no me fío creo que voy bien para arriba pero como os digo este no me fío yo de este tío West, muy buenas crack es amigo, es amigo, ¿no? la tormenta ahora equipo soy el de la pila el de la pila es amigo, es amigo tiene que ser amigo yo entendí que había un sintético que nos ayudaba o algo tiene que ser amigo por Dios va a ser amigo va a ser amigo, chicos no os preocupéis oh no, no por la música creo que no sí, sí, es amigo es amigo, coño por cojones este me está guiando es amigo yo acojonado es amigo es amigo es amigo es amigo ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? tienes un golpe en la nuca yo que fuera tú me lo haría mirar no tiene muy buena pinta es amigo, es amigo, es amigo vale, viene el amigo el amigo yo ya tenía miedo ojo hasta aquí el alien Sebastopol a ver que hay aquí bus cautivos se la llevó y no pude hacer nada para detenerlo primero se cargó a Dog entonces bajó a Liam por la mitad el alien vale, lo reventó vale buscando suministros no hay comunicaciones se han muerto voy a intentar entrar en el almacén creo que ahí guardarán decodificadores vale, no pone nada de contraseña nos reventó tío tío mira que había escuchado yo algo pero nos reventó tío entonces tengo que abrir aquí la puerta está solo vale es amigo Sí, me he perdido Me he perdido, claro Me he perdido Vale, era amigo ¿El notas? Vale, ahí tenemos el alien Entonces que nos acecha ya Creo que estoy haciendo demasiado ruido El mapa, el mapa Vale Vale A ver si no nos revienta Y arroba el deber Bios Vale, no hay nada entonces No Vale, aquí, ojo Vale Uy, este no tiene mala pinta, eh A ver dónde va esto Vale, sigue recto Puede que pueda ir por ahí, eh Voy a mirar aquí Había algo aquí, ¿no? Me cago en la puta Tengo que meterme por aquí Cien por cien Ese trozo Me moló del juego Uf ¿Eh? ¿Por qué no se abre? ¿Cómo? Hola ¿En serio? ¿En serio? No se abre, eh O sea, nada No puedo ir por aquí Ah, vale Hay otro Aquí es por ahí Vale, es por ahí Es por aquí Es por aquí, ¿no? Mierda Mierda Tarjeta de acceso Requerida Yo no tengo una tarjeta de acceso ¿Eh, loco? Este no tiene nada O sea, tengo que volver entonces, ¿no? Aquí Vale, vale Mira, ahí tenemos un un link Está tenso ahora, eh Está tenso, chicos Puertas de seguridad Para nadie en los viajes suministros Bueno, nada aquí y en el campamento No sé cuánto me voy a poder aguantar Esto estaba rotado, sucio, basura Empieza a poder ir aquí Carter y Thompson Encontraron un par de armas Vale, nada Nada para nosotros Dañado Dañado Y error No hay nada más Vale, tampoco hay ningún punto de guardado Y esto me Me pone tenso Está justo aquí, eh Máquina está justo aquí, eh Prograbación para quien no estuviera cuando ocurrió todo No sé quién pudo escapar Hay algunos cuerpos, pero A los demás se los llevaron por los conductos Uno a uno Vale Las puertas estaban cerradas Pero los conductos del techo se quedaron abiertos Estaban atrapados y no había nadie Acceso a mantenimiento No hay nada Acceso a mantenimiento Solo entrando en un gallinero Tú y yo tenemos dos opciones Hay un campamento de gente que todavía confía en los mariscales En el centro comercial Y luego está Sinclair y su grupo de imbéciles con armas Estos están por la zona residencial Dudo mucho que duran más de una semana ¡Surprice, motherfucker! Diogo Lindot ha canjeado esta carta Saludos, amigo Ignacio Saludos, Ignacio Saluditos ¿Para qué me he perdido ahora? No sé dónde tengo que ir ahora ¿Pero qué hacía? ¿Ha bajado de aquí? ¡Qué susto, hijo de puta! Igna Kilian ha canjeado esta carta Toma, para que veas que te quiero Buenas, Ignacio Eh, tío He gritado, ¿verdad? Qué susto Están durmiendo aquí en casa Yo aquí asustándome como un niño pequeño ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡El amor hermoso! ¿Visteis qué reflejo estuve ahí, tío? Es que me lo encontré encima, ¿eh? Perro ¡Pierro de mierda! Estoy perdido totalmente ahora, ¿eh? No sé si voy bien por aquí, tío Creo que no hay nada por aquí, ¿eh? Mira, mira O el de lanzallamas Aquí no es, tío Mira, etanol Ahora no tengo ni idea de dónde tengo que ir En pocas palabras No veo nada Está cerrado esto, ¿no? Vale Abajo no hay nada Ahora me he perdido yo Hasta con mapa Me he perdido Porque nos indica que vayamos para allá Es un lío esto, ¿eh? Vale, ahí vuelve, ahí vuelve Ahí vuelve Ya está por aquí ¡Es más cuqui! Pues nada ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! Tío Bonitón Te ha canjeado esta carta Ahora sí te vas a acojonar ¡Joder, puta! Primero toca las luces rojas Las rositas Ya ahora apagaremos las luces luego, ¿vale, chicos? Y nos acojonamos ya, vamos Del tirón Ahora mismo, chicos Lo que ando yo es un poco perdido, ¿eh? Ahí, ahí, vale Ahí, ahí Vale, aquí Bien, es por aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Waith! ¿Puedes ponerme con Ripley? Ya estás conectado Ripley Hay un comando de anulación Que te permitirá activar el cierre de emergencia ¿Y aquí hay qué? Aquí hay detrás de la mesa de raciones ¡Joder, tío! Towersen, tío Me cago en la puta No me he enterado del que me ha dicho Encierra la criatura en el área de servidor ¡A que encierre la criatura! Cierra todas las rutas de escape mientras llegas A ver, espérate ¿Dónde está el área de servidor? Ahí Vale, tengo que dejarlo pasar, entonces Espérate ¡Espérate, madre m***a! Ignakirian ha canjeado esta carta Apagala si quieres Que está más acojonante Ja, ja, ja ¡Qué cabrones que sois! Así, así ¡Loco! Así Vamos a disfrutar Vale, tengo que encerrar al mastodonte este Ahí dentro Pero, ¿cómo abro? Vale, aquí Ahí viene otra vez Me verá aquí Vale, tengo que encerrarlo ahí Primero Tengo que abrir la puta puerta A ver No, no, no No te equipes con esto Aquí Vale Tengo miedo ahora mismo Contenido codificado Introduce el código Pero si no sé el código ¿Me lo han dicho? Yo no sé el código, tío Si me lo han dicho No sé el código, tío Ah, mira aquí 7789 7789 7789 7789 ¡Coño, tío! ¡Coño! Vale Hay muchas cosas Que más nos ha dado a nada No nos dice nada Y la veo Bloqueado Código de la carpeta Nada Programa de acceso Ejecutar Ejecutar carpeta Barra baja seguridad No tiene nada especial Aunque será mejor Que nadie se entere Por si acaso Si dices algo Ya sabes Habrá consecuencias Supongo que hay muchas cosas Que Marino sabe, ¿verdad? Deja que sigan decodificando Y avísame cuando acaben Tengamos la fiesta en paz Tiene que haber algo más aquí Mira, aquí había algo Como que era Eso que he cogido Carga de no sé qué, ¿no? Ahí hay un ventilador Pues Pues no sé, ¿eh? ¿Cómo voy a meter El bicharraco ahí? Si está todo cerrado Yo no comprendo, ¿eh? A ver Esto está petado Esto no Aquí no hay nada Cuidado que es Adictivo Puerta cerrada El tipo ese Creo que me dijo algo Pero no me acuerdo ya, ¿eh? Encierra Cierra todas las puertas Vale, sí, esto lo sé Activa el comando Vale, activa el comando De Ricardo Vale, si el comando Lo activa O lo he leído solo A ver Creo que lo leí solo, ¿eh? A ver Pero sí Ya le he dado Activa el comando De anulación De Ricardo Nuevo objetivo ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me estoy volviendo loco, ¿eh? El comando de anulación Ahora Aquí mismo, ¿qué, tío? Yo no comprendo, ¿eh? Personal Pirateo Error Nada Nada Inicia el cierre Vale Vale, vale, vale Lo tenemos Era aquí En el puto ordenador ¿Ese amigo? Sí, ha perdido No, no me he perdido La verdad es que estoy disfrutando De cojones aquí Con la luz apagada, ¿eh, chicos? Buena idea Buena idea Este no tiene muy buena pinta Detonador Jeringa Espérate Me hago una de estas Y me cojo la jeringuita Que lleva este tío Vale Este está medio Buah ¿Qué es este ruido, loco? Vacío ¿Y aquí, qué? Me cago en la puta, tío Me tengo que quitar ese ruido, tío Me asusta De terra mal Gracias por el follow Más tonte Vale, vamos a actualizar El punto de interno mapa Hostia, qué grande Qué grande Es que grande es esto, ¿eh? Me estoy acojonando ya, ¿eh? ¿No hay un puto guardado aquí en ningún lado? Fuah Qué locura, tío Porque ahora si nos matan ya Tendríamos que dejarlos esta mañana, ¿eh? Vale, tengo que ir Vale, tengo que ir Voy a ir aquí dentro Vale, hay gas aquí Aquí puedo morir Mira, se ha ido el aire, ¿ves? No, no, no No, aquí en teoría no puedo pasar Mira, sí Ahora sí, porque se ha ido Dios Es por aquí Pero yo voy por aquí A investigar qué hay ¿Vale? Esto se pone muy tenso Mira aquí Aquí no, pero aquí sí puedo entrar Se ve la tensión que tiene manos Sí, sí Es que así, joder Con las luces apagadas Es una patada, ¿eh? O sea Así sí lo disfruta uno, ¿eh? Esto es un juego Para disfrutar, ¿no? Vale, estoy En la misma sala de antes, ¿eh? Vale, sí Tengo que irme ahora Para allá Tengo que volver Hombre, Ignacio Gracias por esos cofres Campeón Muchísimas thank yous Tengo que ir recto No hay un punto de guardado aquí, tío Justo aquí No, tío Pero ¿Cómo? ¿Qué hago aquí? No es por aquí Porque está cerrado No es por aquí Ahí, claro Yo me he ido a la derecha Y es por aquí Es por aquí He preparado el cierre de emergencia En el terminal del área de servidores Tienes que activarlo Y salir Antes de la salida abierta Hasta que salgas Y cerraré la trampa Mi cago Es que Así se disfruta Un juego, coño Qué susto Porque yo pensaba Que no venía, tío ¿Sabes? Yo pensaba Que no venía, coño Ya salió de aquí El muy cabrón Y me han vestido O sea He tenido suerte Que no me ha reventado Encierra Vale, bueno, bien Tengo que ir por aquí Seguramente Mira, mira Por fin Por fin, eh Creo que lo podemos dejar aquí, tío Masters ¿Vale? Sí Lo vamos a dejar aquí Hora y media De grabación Que si no El gameplay será muy largo Ahora hemos guardado aquí Una buena zona, eh A ver ¿Vale? No